hola mis queridos amigos nos encontramos aquí trabajando en esta Chevlet Silverado le vamos a remover este esta línea de aquí voy a ocupar esta goma miren esta la consiguen en Amazon aquí está el nombre y de otra manera esto a pura uña está muy muy complicado entonces con esta maquinita o eso sí muy importante sus lentes de seguridad y después todos estos pegamentos que quedan los vamos a remover con este ahí está mi amigo este es el resultado final como ven a esta camioneta le hace falta también una buena pulida pero ya será más adelante ¡Gracias! ¡Gracias!